Sobre el tema de la conferencia que se está impartiendo, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que se está informando hoy? Es hablarles sobre una nueva herramienta a la sociedad para que pueda participar con sus autoridades y que de manera conjunta determinen diferentes problemáticas que la sociedad y las autoridades quieren atender en un corto plazo y la sociedad le puede dar seguimiento a esta atención y las autoridades se comprometen a atenderlas. Pero es una nueva herramienta que lo que queremos es que la conozcan para que la sociedad participe. ¿Es un portal o...? Es una mesa de trabajo entre sociedad y autoridades, sobre las cuales, insisto, de esa mesa de trabajo surgen compromisos que se deben de atender en corto tiempo. No son compromisos de una autoridad en específico, es decir, del gobierno del estado o del ITEI o del municipio. Son compromisos que adquieren diferentes autoridades que están sentadas en esta mesa y que, en conjunto con la sociedad, van a comprometerse a que estas problemáticas sean atendidas. Pero una de las responsabilidades nuevas del ITEI, desde que se reformó la ley en el pasado mes de diciembre del 2015, realizar prácticas de gobierno abierto es una nueva responsabilidad. En la zona metropolitana hemos estado ya llevando actividades en cuanto a este tema de gobierno abierto. Se conformó un secretariado, ha estado reuniendo este secretariado. Tenemos enlaces que trabajan prácticamente cada semana en este tema y lo que ahora decidimos es también involucrar a los municipios del interior del estado para que cuando nos toque trabajar con estos municipios no comencemos de cero, sino que prácticamente ya vayamos sensibilizando a la sociedad de los municipios del interior del estado respecto a estas nuevas prácticas, nuevos ejercicios y que se vayan involucrando incluso los ciudadanos del interior del estado en estas prácticas. Por otro lado, en el tema de las evaluaciones, prácticamente en este momento estamos aproximadamente a la mitad de la evaluación de los municipios. Están en proceso de ser evaluados en cuanto a la transmisión de sus sesiones de cabildo en vivo, además de aspectos como las actas de sesión, que estas actas estén prácticamente publicadas de manera oportuna. Este es un rubro que estamos evaluando a todos los municipios y yo esperaría que más tarde, en el mes de octubre, estemos dando los resultados. Licenciada, hubo una evaluación sobre las personas encargadas de la transparencia en cada municipio y hubo muchos reprobados en ese sentido y posteriormente aparecieron que ya habían aprobado. ¿Se puede tener transparencia sobre esas evaluaciones? ¿Se puede conocer los resultados? Sí, las evaluaciones son completamente públicas. Se llevaron a cabo tres procesos para la elección de nuevos comisionados en el Instituto de Transparencia. El proceso lo llevó el Consejo Consultivo del ITEI, así como el Congreso del Estado. Existe una página que abrió el Consejo Consultivo, a través de la cual van a encontrar ustedes la información de los tres procesos en cuanto a calificaciones, los participantes, si cumplieron o no cumplieron con los requisitos. Esto derivado de los tres procesos que se llevaron a cabo. Y tengo entendido que también en el Congreso del Estado, en su portal de internet, también está un apartado a través del cual podemos accesar esta información. Dentro de esta capacitación, ¿tienen que cumplir con un requisito mínimo para poder pertenecer como consejero del ITEI? Sí, sin lugar a dudas. Precisamente los dos exámenes primeros que se aplicaron, pues prácticamente fueron exámenes con cuestiones técnicas complicadas y bueno, pues tuvimos ahí los casos en que no todos pasaron. En el tercer examen se dio un temario sobre qué asuntos se iban a cuestionar, que bueno, esto también provocó que pudieran pasar más personas, más participantes. La ley nos exige que de manera obligatoria los participantes que sean susceptibles a ser candidatos tienen que sacar una evaluación superior a 80. Y en este sentido, bueno, en el tercer examen ya tuvimos varios participantes, alrededor de 21, que obtuvieron esta calificación. En el caso de Puerto Vallarta, cuando solicitas información, no existe la respuesta generalmente, ¿no? ¿Qué recomendación le hace a la ciudadanía para que puedan llevar a cabo esa investigación? Cuando no existe la información, ¿se tienen que investigar? ¿Cuál es el proceso? Invito a la sociedad de Puerto Vallarta a que pregunte a su autoridad, a que pregunte al municipio de Puerto Vallarta, que pregunte a los organismos públicos que se encuentren aquí, a la propia universidad. Es decir, que la sociedad pregunte lo que desee saber de su autoridad a que realice solicitudes de información. No es necesario que las hagan físicamente, sino que lo puedan hacer a través de medios electrónicos, a través de Infomex o de la Plataforma Nacional de Transparencia, desde la comodidad de su casa, de su oficina, de un cibercafé. Lo importante es acostumbrarnos como sociedad a cuestionar a nuestra autoridad, a exigirle que nos entregue la información. En caso de que no la reciban o no les contesten lo que ustedes preguntaron, acérquense al ITEI. También esto puede ser de manera electrónica. No necesitan acudir al ITEI a presentar su inconformidad, sino que lo pueden hacer de manera electrónica a través de estos mismos medios que les acabo de comentar. Y el ITEI, en caso de que vea que procede la queja, pues prácticamente ordena a la autoridad a que entregue esa información. Y en caso de que no lo haga, son sujetos a sanciones. En el caso de Puerto Vallarta ya han existido sanciones a funcionarios, creo que de anteriores administraciones. Bueno, la invitación es, insisto, a que continúen preguntando. Y por otro lado, si no encuentran información en el portal de internet, denúncienlo. También existe un recurso de transparencia que se puede preguntar, que se puede presentar ante el ITEI, mediante el cual denuncia la persona la falta de información publicada en el portal de internet.